Y aún recuerdo aquellos bellos momentos Que contigo compartía, que eras parte de mi vida Y que cada día te amaba más y más Y es muy difícil el sacarte de mi mente Todo fue tan de repente, todo pasó en un momento La verdad aún no lo logro asimilar Y ahora dime cómo le hago por olvidarme de tus besos O borrarme tus caricias de mi alma y de mi piel Para mí no es nada fácil que te alejes de mi lado La verdad que no comprendo por qué me tocó perder La verdad no me arrepiento de lo que viví contigo Fueron tantas cosas bellas las que me hiciste sentir Dejas todo en el olvido, en el corazón un vacío Pero seguiré adelante, aprenderé a vivir sin ti Espero que tengas suerte y que en el camino encuentres Un amor tan puro y fuerte como el que yo a ti te di Intentaré ser valiente y juro que con el tiempo Podría olvidarme de ti Y ahora dime cómo le hago por olvidarme de tus besos O borrarme tus caricias de mi alma y de mi piel Para mí no es nada fácil que te alejes de mi lado La verdad que no comprendo por qué me tocó perder La verdad no me arrepiento de lo que viví contigo Fueron tantas cosas bellas las que me hiciste sentir Dejas todo en el olvido, en el corazón un vacío Pero seguiré adelante, aprenderé a vivir sin ti Espero que tengas suerte y que en el camino encuentres Un amor tan puro y fuerte como el que yo a ti te di Intentaré ser valiente y juro que con el tiempo Podría olvidarme de ti Podría olvidarme de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!